A medida que podamos, tratamos de colaborar con las gestiones municipales, nos sentimos socios de los municipios de toda la vida, para el beneficio de los vecinos. Hoy en esta visita, claro, porque no está acá, está invitado el Intendente Municipal, ahora vamos a hacer una celebración y él va a participar también. La idea siempre, sea el signo político que sea, tener un vínculo institucional con las autoridades municipales, porque es el rol que le corresponde a un banco, que es de todos los bonaerenses. ¿En el sector agropecuario? El sector agropecuario es la gran línea de trabajo de todas las opusales del interior bonaerense. El cambio ha sido enorme, a partir de la mejora de la perspectiva del sector agropecuario. Nosotros pasamos de una cartera en el 2015 del préstamo del orden de los 20.000 millones de pesos a todo el entramado agroindustrial de la provincia, a estar ya en este momento, a la altura del año, 53.000 millones de pesos. Un gran porcentaje son pymes agropecuarias, o agroindustriales. En esto yo incorporo a las que dan valor agregado a la producción. Así que ha aumentado mucho el financiamiento de la maquinaria agrícola, se ha expandido el préstamo en dólares a los productores, que es una herramienta que no existía, volvió a estar a partir de que se levantó el cepo cambiario el préstamo en dólares. Como los productores, la gran mayoría, venden producto que está atado a dólar, pueden tomar ese riesgo sin incurrir en alguna situación que les provoque esos sobras. Bueno, y eso ha andado muy bien y va a seguir andando muy bien. Y el banco realmente es líder en todo el interior bonaerense en ese rubro. Además de todo lo que derrama de eso, por ejemplo, los que cambian la camioneta, el auto, los que sabemos que va derramando en todas las localidades, que te mueve el comercio. Entendemos que esa época donde se planteaba campo versus industria está superada. Este salto es un buen ejemplo porque es un lugar donde hay erradicación industrial, donde hay valor agregado local. Entonces creo que acá tienen muy presente que esa antinomia no le servía a nadie. ¿Y las empresas? Las empresas tienen una base acá, acabo de estar con una ejecutiva de microempresas. Hay una cartera de clientes que llega a cerca de 300 clientes activos. La empresa de microcréditos del banco ha aumentado más o menos este año, va camino a casi 5.000 clientes nuevos. Esto es muy importante porque si no, uno siempre le presta lo mismo. Para nosotros hemos fijado como objetivo en los próximos tiempos aumentar la cantidad de clientes para llegar, sobre todo, pymes y microcréditos que a veces son una familia detrás de eso. Y el año que viene pensamos de atrepar a 50.000 clientes. Así que está haciendo muchos cambios esa empresa. Por ejemplo, no tiene que ir al banco a pagar, puede ir a otra boca de pago, ese tipo de cosas que le hace la vida fácil a la gente. Quizás en el salto no es tan importante, pero a veces en el conurbano tiene que tomar dos colectivos. Todo eso, para alguien que depende de estar al pie del cañón trabajando para poder pagar el préstimo para cubrir la olla en la casa, es tiempo que es muy valioso. Así que estamos tratando de hacerse la fácil en todos los órdenes.